Mi empleo me resulta insoportable. Contradice mis verdaderos deseos. Mi única profesión es la literatura. No soy otra cosa que literatura. Y no puedo ni quiero ser otra cosa. Soy el doctor Franz Kafka. Aquel que la saludó por primera vez una tarde de agosto en casa del señor Brock. ¿Te gustó desde el primer momento? No, no era tan guapa. Todo por tu culpa estoy absolutamente atrapada por tus cartas. Vivo pendiente de ellas. No doy abasto a responderte una tras otra. Tú te vas a casar. Mi hermana Bali se va a casar. Bueno, se va a casar todo el mundo. Pero yo pierdo mi ritmo de trabajo. Y ha sido ese ritmo el que me ha permitido escribir el libro que vas a hacer publicar. Y que tantísimo esfuerzo me ha costado. No estamos adaptando una historia de Kafka, sino estamos contando un momento en la vida de Kafka. La importancia que tuvo en la vida de Kafka, pues una relación amorosa que mantuvo con una mujer, con Félix Ebauer. Y bueno, hasta qué punto esta mujer de alguna manera puso en marcha el momento más creativo en la vida de Kafka. Lo que pasa es que eso también tuvo un coste en su vida personal. ¿Serviría de algo si nos escribiéramos solo como amigos una vez a la semana? No creo que mi dolor pudiera curarse simplemente con eso. Y preveo que no seré capaz de asumir ni siquiera una sola carta los domingos. Desde que la conocí escribo frenéticamente. ¿Qué desvarios me consumen, señorita Bauer? Una tormenta de nervios estalla en mi cabeza. Lo que creo es que es mejor que intentes dormir. Dormir, dormir. Por la mañana la oficina, por la tarde la fábrica, a estas horas en casa, gritos en todas las habitaciones. Kafka no solamente nos dejó una literatura maravillosa, sino que es que lo que nos dejó fue un testimonio humano, histórico, de su paso por la vida, de lo que es en cierta forma la sensibilidad humana, quiero decir, lo que siente una persona. Plantea un debate que sobre el papel puede ser muy teórico, que es el debate entre literatura y amor. Oye, Max. Claro, esto para la mayoría de nosotros es una cosa bastante abstracta, pero para él fue real. Fue una cosa que le ocurrió, o sea, él tuvo que elegir. ¿Tú crees que será posible conquistar a una chica solo con la escritura? ¡Gracias por ver el video!